La tierra no es la paz Morir por alguien no estaría mal si ese alguien así te ama Nunca logré comprender lo que representa ese poder Si solo se da desgracia no le respetes plantales cara Por eso grita desde aquí, no todo está bonito en ningún país Bonita democracia, la mala cara de tus desgracias Una patria contra otra patria, un estado contra otro estado Ni guerra entre pueblos, ni paz entre clases, ni dictadores, ni gobernantes No más rebaños uniformados, no defiendas a quien te hace esclavo Defiende a tu hermano bajo ningún mando, ser un soldado contra el fracaso Nunca logré comprender lo que representa ese poder Si solo se da desgracia no le respetes plantales cara Por eso grita desde aquí, no todo está bonito en ningún país Bonita democracia, la mala cara de tus desgracias Nunca logré comprender lo que representa ese poder Si solo se da desgracia no le respetes plantales cara Por eso grita desde aquí, no todo está bonito en ningún país Bonita democracia, la mala cara de tus desgracias Bonita democracia, la mala cara de tus desgracias